Gracias, Víctor, y muchas gracias a Tomás, que vendrá esta tarde y será un placer estar en este gran concierto vespertino, evocando la obra y en homenaje a Tomás Marco. Bien, yo puse como título Voces, Máscaras y Músicas del Mal, Don Giovanni, me voy a centrar en Don Giovanni, en el sentido de que, digamos, Don Giovanni es, para Kierkegaard a quien voy a comentar, es demoníaco. O sea, entonces voy a proyectar el guión primero de lo que voy a hablar, la demonización de la música de Don Giovanni en Kierkegaard. Kierkegaard es un pensador sobre la seducción, bien entendido, no solo él, pero a mi entender, desde luego, la música, que naturalmente que la música seduce, ¿no? También hay rechazo, o sea, hay músicas que, vamos, que son insoportables. Entonces, quiero decir con ello que la música, desde luego, está más allá de la seducción y, por lo tanto, el pensamiento de Kierkegaard sobre la música, su búsqueda de la esencia de la música, yo creo, yo estoy en desacuerdo, no quiero decir que esté equivocado, pero estoy en desacuerdo con ella. Otro tanto diré sobre Wagner, pero claro, su libro es imprescindible, yo creo comentarlo, aunque quizá Paco, que no está aquí, o sea, que está, ah, sí, perdona, Paco. Igual Paco alude luego a él. Entonces, yo dudo de las esencias de la música y de la ópera, es algo muy, si quiere, una manía mía, pero no, los dos buscan, Wagner y Kierkegaard, esencias de la música, y no, yo creo que no es una búsqueda, funcionan como filósofos los dos, Wagner funciona como filósofo en este libro, ¿no? Claramente, además, ¿no? Voy a, entonces, claro, ha habido una, no una interferencia, sino una aportación relevante mientras yo preparaba esto, que fue hace dos días o algo así, me mandó hace dos, tres días Paco, me mandó un texto, un inédito, dice que lo ha publicado, pero como no tengo la referencia, pues yo lo voy a publicar como inédito, lo he transcrito, tu inédito, lo he transcrito de fichero a fichero, copiar y pegar, la máscara barroca de Don Juan, y voy a hacer luego un excursus laviniciano, que ya lo pensaba hacer, hablando de, ya veremos de lo que sale, o sea, en cualquier caso, y por último, yo pensaba al principio proyectar sobre las músicas del mal, a mí para el mal del siglo por excelencia son las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O sea, con todos los respetos para el holocausto, ¿no? O sea, pero, pero, mal mayor, mal mayor son Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, ahí hay una ópera estupenda, magnífica, sobre Oppenheimer, digamos, en su laboratorio, y luego ya cuando ya ha estallado la bomba, quería proyectarla, pero no me va a dar tiempo, simplemente aconsejo la visión de esta ópera de Doctor Atomic, eso es. Bueno, Kirchegor, él dice directamente, en libros de 1843, yo cito una edición de 1986, hay otra más reciente, en Trota, pero yo cito la del 86, la música es demoníaca, entonces lo dice tal cual, y Don Juan es la expresión de lo demoníaco definido como sensualidad, que es la tesis fuerte de Kirchegor sobre Don Giovanni, o sea, que es pura sensualidad Don Giovanni, ¿no? Entonces, su vida, o sea, lo dice repetidas veces y hace variaciones, el propio Kirchegor sobre su modo de demonizar a Don Giovanni y a la música, a Pasán, ¿no? Su vida es poderosamente demoníaca, es irresistible, es decir, que la fuerza de Don Giovanni es que es irresistible, ¿no? Entonces, ahí Kirchegor quiere engarzar con él mismo, él ya hubiera querido ser Don Giovanni, ¿eh? Kirchegor, bien entendido, o sea, no hay comparación, ¿no? Pero hubiera querido ser un seductor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se quedó en lo que se quedó. Sobre la ópera, entonces, claro, se prodiga en elogios a Mozart y también a la ópera, a Mozart se lo debo todo, no lo dice una sola vez, se lo dice más de una vez, la auténtica potencia de la música se ha agotado en la música de Mozart, o sea, prácticamente con Mozart hemos llegado al final de la música, tampoco es eso, ¿no? O sea, yo, digamos, estas alegorías de la luz de José María Sánchez Verdú, pues se muestran que la música sigue viva, o sea, que, no, no, en serio te digo, o sea, que, entonces sigue y muy en pleno renacimiento, el renacimiento luego aludiré del tecno barroco, o sea, vuelve el barroco, pero como tecno barroco, ¿vale? Entonces, no existe en el mundo ningún tema más perfecto para una ópera que el de Don Juan, hombre, no, eso no, Hiroshima y Nagasaki son un gran tema, un gran tema para una ópera si de verdad uno quiere afrontar lo dramático y el mal. Bueno, entonces, yo difiero ya por completo de Kierkegaard cuando dice que la segunda área del criado de Leporello, la que contiene la lista de las mujeres seducidas, puede ser considerada como la auténtica epopeya de Don Juan. O sea, esto, yo cuando leía esto me iba indignando progresivamente, por favor, por favor, eso de epopeya no tiene nada, o sea, es un drama yocoso, o sea, lo cuenta con mucha gracia Leporello, y bueno, pues es divertidísimo, o sea, si eso es una epopeya, pues yo es que no he leído ni la Elía ni la Odisea, ¿no? Y entonces, pues no, epopeya ni hablar, ¿no? Entonces, y en cualquier caso, digamos, dice, también difiero de eso, que todo procede de Molía. Bueno, para él será, para él el Don Giovanni procederá de Molía, para otros no, incluido de eso. Bueno, tenemos a Tirso de Molina, ¿no? O sea, presente, y bueno, ya los orígenes de la figura del Don Giovanni, no me voy a meter en ellos. Bien, comentaristas de Kierkegaard, no les voy a comentar, o sea, me refiero que hay grandes autores que han entrado en estas cuestiones, como Gilles Deleuze y Félix Guattari, los cito, no lo voy a comentar, Celia Moroz, por ejemplo, con quien yo tuve, estabas tú presente, Víctor, hace un pequeño debate hace muchos años en un curso, cuando proyectamos el Don Giovanni en el curso de verano en San Sebastián hace muchísimos años, la película de Losey era, creo recordar, que vino el propio Losey, entonces Celia, que es una gran pensadora, para mí es la gran feminista, la gran pensadora española, extraordinaria mujer, lástima que ya no esté en condiciones como para dialogar con ella, aunque está viva, pero ya no en condiciones para mantener un diálogo, porque yo mismo le he invitado recientemente y no se animaba a venir por ese motivo. En cualquier caso, ella interpretó al Don Juan pasado en Kierkegaard, y entonces, claro, efectivamente, si pudiera parecer que es un sedutor intensivo y reflexivo, cuyas maquinaciones movidas por el gozo son perpetradas por engaño y astucia. Bueno, yo no veo así a Don Giovanni, Don Giovanni es muy inmediato en sus comportamientos, ve a Charlina y se abalanza sobre ella, vamos, prácticamente, intenta engañar a ella y no lo consigue y fracasa, fracasa en la seducción de Charlina, fracasa, y siendo así, que dejo abodrillar y paso a la esencia de la música, según Kierkegaard. Perdón, pero si Kierkegaard dice de Don Giovanni que siempre un triunfador, falso, o sea, falso. En la ópera de Mozart fracasa aquí, allá, y prácticamente siempre. Se cuentan sus triunfos, los mil tres triunfos, pero empíricamente lo que se ve es sólo un éxito al cual aludiré luego un momento que es en donde de verdad está el drama, que es cuando Don Giovanni es un espadachín. Cuando es un espadachín, entonces es cuando de verdad surge el drama y, efectivamente, hay un duelo entre el comendador y Don Giovanni y ahí se inicia el drama. Se inicia el drama desde mi perspectiva, que no es el drama de un seductor, sino de un espadachín. Entonces, dicho esto, un muy buen espadachín, muy buen espadachín, como Descartes. Creo que Descartes era también un gran espadachín. Bien, entonces, bueno, supongo que esto ya se ha leído. Paco también lo cita, esto de la música. Bueno, tú Paco citas, digamos, la ópera como surgida del cristianismo y del medievo, pero Kierkegaard incluso dice más. Dice que la música es propiamente un arte cristiano. Yo, pues, vuelvo a diferir de él. Vamos, música hay en todas las culturas, cristianizadas o no, y bien entendido que son diferentes tipos de música. Ahora, la observación de Kierkegaard, de que al excluir ese arte, efectivamente, y demonizarlo, entonces esto da fuerza a la música, esto a mí sí me parece una consideración interesante. Bien, sigo. Música y lenguaje. No voy a entrar a comentar este texto de Kierkegaard, pero sí lo proyecto. Él dice, yo de música poco sé, pero de lenguaje mucho, y efectivamente es un gran escritor, Kierkegaard. Entonces, en cualquier caso, dice, la música sin duda es un lenguaje. Kierkegaard llega a decir, en cambio, que decir que la naturaleza es un lenguaje. Eso es una barbaridad, o sea, dice una insensatez total. O sea, desconoce a Galileo, que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, ¿no? Y, por lo tanto, tiene una noción de escritura, pues, muy vinculada a la imprenta. O sea, a la imprenta. Por lo tanto, es que la escritura tiene una historia muchísimo más larga, ¿no? Y, bueno, lo que sí es, hay la irrupción del espíritu, bien sea en el lenguaje, bien sea en la música. Efectivamente, esto supone un cambio radical, la irrupción del espíritu. Y en Don Giovanni también se va a ver cuando irrumpe el convidado de piedra. Vale. Don Juan seductor. Esto es Kierkegaard y ya termino con esto. ¿Su erotismo es seducción? Pues, bueno, sin duda que Don Juan es un seductor, pero es mucho más que un seductor. Bien. Entonces, él mismo dice que lo hacemos con cierta reserva, porque no se lo imagina calculando solapadamente y con astucia. O sea, en fin, esto no voy a entrar en ese debate, desde luego, pero sí hay donde dice que es un triunfador. Y esto sí, yo lo niego radicalmente. O sea, es decir, Don Giovanni de Mozart, que es el que yo voy a hablar, de triunfador. No tiene nada. O sea, no tiene nada. Fracasa y muere, eso sí, muere heroicamente. Y para mí ese es el momento dramático, auténtico del Don Giovanni de Mozart. Bien. Esa fuerza, efectivamente, si la fuerza Don Giovanni sí la manifiesta, la fuerza de la música, omnipotencia. Bueno, dejo esta cuestión. Lo de la vida, perdón, jovialidad vital y alciónica, está bien. O sea, es decir, que aunque yo soy muy crítico con Kierkegaard, no quiero tampoco hacer excesiva sangre con él. Wagner. Ópera y drama, de 1853. Wagner, pues como siempre. O sea, primero, todas las reverencias a Mozart. Es posible encontrar nada más acabado que cualquier pieza del Don Giovanni de Mozart. No es broma, o sea, dice cualquiera de las piezas del Don Giovanni de Mozart, es que no hay nada más acabado. Y entonces, Kierkegaard no dice eso. Kierkegaard dice que él quitaría dos áreas. O sea, él dice que también es cuasi perfecta el Don Giovanni de Mozart, pero quitaría dos áreas. En cambio, para Wagner esto, vamos, es un monumento de la música. Entonces, es muy curioso el que este texto de… perdón, estos pasajes que comento de Wagner son, en realidad, en un asunto familiar. Hay un crítico, ya los críticos, como se ha visto anteriormente, ya han cogido una fuerza enorme. Hasta entonces, los críticos… claro, en Grecia no había críticos. Críticos musicales ni había, imaginemos, un crítico del coro. Pues vamos, lo mandarían directamente a… iba a decir a galeras, directamente fuera de la ciudad, lo exiliarían. Bien, entonces, ha muerto Mendelssohn. Ha muerto Mendelssohn y entonces un cuñado suyo, Brohaus, publica un artículo sobre si muerto Mendelssohn no se ha acabado la música. Esto de las cosas apocalípticas. Y Wagner dice, es que Mendelssohn hubiera podido hacer algo, hubiera podido igualar a Mozart en Don Giovanni. O es que el crítico, se refiere a su cuñado, quiere otra cosa, algo más que lo que Mozart produjo. Es decir, Mozart musicalmente es extraordinario, es insuperable, pero se puede mejorar a Mozart. ¿Por qué? Pues metiendo poesía. Y ese es el argumento de Wagner a lo largo de toda su vida. El error en el género de la ópera consistió en que un medio de la expresión, la música, a la música llamarla un medio de expresión me parece poca cosa, pero dejemos esta cuestión, se convierte en el fin y el fin se ha convertido en el medio. Es decir, que la poesía, el libreto diríamos, queda subordinado por completo al músico, al compositor, a Mozart en este caso. Yo no pienso eso, yo estoy a favor de da Ponte, o sea, me parece un autor muy importante, da Ponte, y yo creo que la complicidad entre Mozart y da Ponte es estrechísima, no solo en esa ópera, sino también, pero en particular en el Don Giovanni, estrechísima, ¿no? Y precisamente por eso le pusieron el tema sobre el cual voy a hablar de drama yocoso. Esa es la clave, es decir, drama, sin duda, pero yocoso. Yo lo voy a traducir como drama lúdico, o sea, lo dramático es un juego, es un juego, la tragedia también es un juego, la tragedia en un escenario, pues es un juego, y por lo tanto, digamos, el drama también, y la música también es un juego, ¿no? Por lo tanto, estamos entre juegos y yo ahí me siento familiar, me siento cómodo. La segunda idea, lo característico, es que el poeta recibe su inspiración del músico, escucha primero el talante de la música y se somete a las manías del músico. No fue así la composición de Don Giovanni, para nada, o sea, los dos estaban ya, vamos, afianzados, uno como libretista, da Ponte tenía trabajo para dar y tomar, o sea, y Mozart también, o sea, pero, pero vamos, la complicidad era tal que en tres, cuatro encuentros, no sé cuántos fueron, digamos, salió la obra en plena complicidad, ¿no? Entonces, esa subordinación al músico de la que habla Wagner, él está hablando de sí mismo, o sea, él lo que dice es, yo voy a superar a Mozart, voy a intentar, intentar superar a Mozart, ya veremos luego con Tristan y Solda si efectivamente el Don Giovanni ha quedado superado o no, pero, en cualquier caso, Wagner lo iba a intentar, está bien, intentar superar a Mozart, animo ya a ello, entonces, en cualquier caso, para eso voy a añadir poesía, y es muy curioso cómo representa luego Wagner al final de su libro al poeta, lo voy a citar. Entonces, posición antinatural de la poesía en relación a la música, y volvamos, por lo tanto, a la esencia, de nuevo, él dice que la esencia de la ópera es la vinculación estrecha entre poesía y música, y como ve en Mozart y en Don Giovanni el esplendor de la música, pero es defectuoso el poema, el poema en libreto, y bueno, entonces esto es Wagner, y está bien, porque es el libro teórico, gracias, a partir de ese libro Wagner compuso su tetralogía, o sea, por lo tanto, es su programa como compositor. Cito esto, no lo voy a leer entero, mirad a Mozart, ¿fue el acaso un músico inferior porque fuese enteramente músico, porque no podía ni quería ser otra cosa que músico? Ved su Don Juan, ¿dónde ha alcanzado jamás la música una individualidad tan infinitamente rica? ¿Dónde fue capaz de caracterizar tan segura y precisamente en la plenitud más rica y rebosante como aquí, donde el músico, según la naturaleza de su arte, insisto, esto de su rayado es mío, o sea, la música, según él, tiene una naturaleza, niego esa cuestión, la música no tiene naturaleza, luego aludiré a eso, no fue ni por lo más mínimo otra cosa que mujer amante incondicionalmente, esta es la tesis fuerte de Mozart al final, perdón de Wagner, al final de su libro, o sea, la música mozartiana es femenina y entonces le hace falta un poeta, un poeta, un varón, un varón, vamos, con los, no voy a decir nada, digamos, con los versos bien puestos, con los versos bien puestos, lo voy a decir así, de tal manera que efectivamente se ha fertilizado la música de Mozart mediante un gran poeta. Bien, entonces dicho esto, paso a mi idea, el retorno al barroco, yo esto era lo que pensaba decir si no hubiera sido por la aportación de Paco Jarauta a la cual luego aludiré. Entonces, la idea básica, que ya la he anticipado, es desde luego que la música y la ópera no tienen esencia ninguna, se puede hablar de una música ideal, yo mismo en esta sala hace años hablé de la música en la Ciudad de Dios, en el reino de los cielos, y había, según San Agustín, y yo comenté los pasajes de San Agustín sobre la música, hoy debería yo de hablar de la música en los infiernos, pero claro, es que no he encontrado textos, no he encontrado textos, ni tampoco nadie que se haya, el único que se ha atrevido precisamente a ver la música en los infiernos es John Adams, con su sinfonía sobre Hiroshima y Nagasaki, porque si hay algo próximo al infierno, eso es el sol, el sol, el sol en su teoría, en la teorización actual, es un conjunto, una inmensidad de bombas atómicas, comparables a bombas atómicas, estallando continuamente. Entonces, claro, imaginemos con esto el mito de Ícaro, el pobre Ícaro se puso a intentar volar y claro, con la cera, se le derritió la cera y se dio un trompazo en la tierra, en cualquier caso, el sol es considerado como el bien por antonomasia, vamos, ahí es la divinidad probablemente mayor. Bueno, tú piensa el sol en sí mismo, en sí mismo, es decir, métete en el sol, es habitable el sol, es habitable, o sea, imaginemos, desde luego, sería una vida, vamos, sería como el bosón de Higgs prácticamente, o sea, que vivir ahí lo que hubiera de vida, entre comillas, duraría un, no sé, un peptosegundo, como máximo, sería, eso es un mundo posible, eso es un mundo posible, y con esto ya estoy aludiendo a Leibniz, el dios leibniziano calculó ese mundo, calculó y lo consideró, y dijo, hombre, no, vamos a poner una biosfera, vamos a poner, vamos a poner, perdón, no vamos a poner, ya surgirá una biosfera, ya surgirá, y pongamos las leyes y las condiciones de posibilidad para que todo esto surja, y por lo tanto, iremos a un mundo mejor que si pusiéramos al sol como hábitat. El sol como hábitat es una idea interesante, o sea, y quien componga una ópera sobre eso, pues anima ya a ello, o sea, que, bien, entonces, segundo, parafraseo de Ortega, tampoco tiene naturaleza, ni la música, ni la ópera, pero historias, historias, historias. Entonces, y por lo tanto, hay culturas musicales que cada, la ópera, en este seminario ya nos hemos, estamos muy bien introducidos con las ponencias anteriores a lo que es la circunstancia en la que surge la ópera, se ha hablado recientemente de Monteverdi, tanto Godson como Ana han estado magníficos, y por lo tanto, eso es muy importante, cuál es la circunstancia en la cual surge la ópera, pero antes no había, y en otras culturas no ha habido ópera, por lo tanto, naturaleza no hay, es un invento, es un arte, es un invento maravilloso, extraordinario, y bueno, entonces, subrayo la importancia de la capacidad, que en Don Giovanni se ve muy clara, luego volveré sobre esto, de integrar en una misma ópera varias bellas artes, varias bellas artes, no solo pues hay música, esto va contra Wagner, es decir, se requiere para que haya una ópera, se requiere desde luego escenografía, como no va a haber, se requiere instrumentos, o sea, instrumentación, y se requiere también, esto lo acaba de decir Paco, un empresario, es que sin empresario no hay ópera, y lo ha dicho muy bien Paco Jarauta, Gordoni, entonces, digamos, sin Gordoni no funciona el teatro, no funciona bien, quiero decir, y por lo tanto, quiero decir que la música, la música por lo tanto tiene muchas dimensiones, es cierto que va creciendo, se va desplegando, va haciendo variaciones sobre un mismo tema, y hoy en día ha cambiado radicalmente la música, yo hablo de tecnomúsica, luego haré una breve alusión al respecto, ya lo hice ayer en diálogo con José María Sánchez Verdú, y bueno, vuelvo en cualquier caso al drama Yocoso, es decir, el drama Yocoso es un juego, es un juego, vamos, todo el Don Giovanni es un juego fantástico, el Leporello, Leporello anda, incluso cuando Don Giovanni le va a dar la mano al comendador, y vamos, se va a ir ya, no digo al infierno, sino a peor sitio todavía, el Leporello le dice, ti te di no, ti te di no, o sea, tempo no na, excusate, o sea, no tiene usted tiempo, claro que no tiene tiempo, va a morir dentro de dos segundos, o sea, pero Leporello muy lúcidamente dice, es que no tienes tiempo, o sea, no le des la mano, no le saludes, y eso es divertidísimo, en el momento más trágico, desde mi punto de vista, insisto, de la ópera, que es el momento final, luego si hay tiempo proyectaré algo de ese momento final, está el juego, está la broma, y está la ironía, se puede llamar, y entonces eso, a mí me encanta el Don Giovanni, digamos, desde esa perspectiva, vale, entonces el duelo a muerte es el momento clave, o sea, yo con Celia Moros tuve, vamos, un diálogo, un pequeño debate al respecto, ella decía que Don Giovanni, hace años, era un personaje patriarcalista, yo le decía, sin duda, que será una mala persona, un machista, pero patriarcal está el comendador, el patriarca es el comendador, o sea, en esta ópera, si hay que hablar de patriarcalismo, vamos al comendador, y si hay que hablar del machismo y de los machos, vamos a Don Giovanni, de acuerdo, pero en cualquier caso, el comendador, no te olvides del comendador, y fue muy interesante el diálogo, no lo voy a reproducir, estoy evocando a Celia Moros, en homenaje a ella, o sea, ya digo que es una gran pensadura. Bien, entonces, desde mi perspectiva, hay un momento importante, al principio, hombre, sin duda que Don Giovanni ha seducido a Doña Ana, y anda por ahí, como luego citaré a Paco Jarauta, diciendo lo que dice, pero, pero es que dice otra cosa, también Don Giovanni, hay un momento en que sale el comendador, sale el padre, ejerciendo de patriarca, y sale a defender, ¿qué va a defender? El honor de su hija, no, el honor de la familia, que es lo que siempre el patriarca defiende, el patriarca defiende el honor de la familia, la mujer y la hija, es un instrumento para defender el honor familiar, esto es bien sabido, pues vamos, en todo el barroco español, vamos, y no solo español, en otras culturas barrocas también, bueno, en cualquier caso, hay un momento en el cual, digamos, el comendador le cierra el paso a Don Giovanni, y entonces Don Giovanni se quiere escapar, o sea, no, pero el otro le cierra el paso, y Don Giovanni le dice que, bueno, que se aparte, no me acuerdo ahora en ese momento, y entonces el otro no, le dice, quiero un duelo a espada, bueno, Don Giovanni le dice literalmente que, dice, no, yo no soy deño, no quiero luchar contigo, ni puñarte, o sea, entonces le dice, yo no quiero un duelo contigo, el otro se empeña, el comendador se empeña en tener el duelo a espada con Don Giovanni, y entonces Don Giovanni dice, bueno, pues si te empeñas, atende si voy a morir, espera si quieres morir, entonces, bueno, si tú quieres morir, pues yo te mato, pero lo has querido tú, porque yo no quería el duelo contigo, entonces quiero decir, ese es un momento, el momento en que se plantea el drama, el drama, tal y como interpreto el Don Giovanni, se plantea, ya digo, en un duelo a espada, entonces efectivamente Don Giovanni cumple su papel, es un gran espadachín, y mata al comendador, pero mata porque el otro se ha empeñado en ser muerto, claro, luego el comendador, ya una vez que es muerto, ya se convierte en un gran personaje, pasa a ser un personaje pétreo, y desde la eternidad, desde la piedra, digamos, ejerce su nueva modalidad de poder, y entonces tiene lugar ya la escena final, o sea, para mí, por lo tanto, el comienzo y el final, está perfectamente diseñado, y eso es poesía, eso es un libreto potentísimo, y entre tanto hay cien juegos, cien juegos maravillosos, divertidísimos, etcétera, etcétera, pero el drama está planteado en el momento del duelo a espada entre el comendador y Don Giovanni, y el momento final, en donde Don Giovanni le da la mano al comendador, aunque le por él le dice, no le des la mano, no le des la mano, porque te vas a enterar, vale. Bueno, entonces ya ha contado lo que yo pienso al respecto, son momentos heroicos, luego hay un momento fantástico, que voy a proyectarlo luego, la invitación al baile, el minueto, porque ahí aparecen las máscaras, las máscaras son vengativas, o sea, el comendador es el más vengativo de todos, claro, o sea, la venganza es del comendador, o sea, tú me mataste, pues ahora te voy a matar yo, o sea, te voy a matar yo, ya convertido en piedra, y te voy a arrastrar conmigo al infierno, a donde fuese, bien, en cualquier caso, pero digamos las máscaras de Don Octavio, Doña Elvira, es la venganza pura y dura, es la venganza en el sentido fuerte del término, y eso por lo tanto es muy importante subrayarlo, entonces la seducción, por lo tanto, es imaginaria, o sea, efectivamente, Don Giovanni ha seducido a Doña Elvira, a Doña Ana, intenta seducir a Charlina, pero no triunfa, o sea, no triunfa a lo más mínimo, entonces ahora se cuenta que es un gran seductor, o sea, es un personaje imaginario, bien, entonces, y quiero por último, para aludir a que hoy en día, y luego lo voy a proyectar, hoy se accede al Don Giovanni, en otros escenarios, se puede acceder al Don Giovanni, lo he visto varias veces, en un escenario canónico, en teatros, en el Lincoln Center, por ejemplo, o en Praga, en fin, en varios sitios, en Praga, en Praga se estrenó el Don Giovanni, en el teatrito ese pequeño, maravilloso, maravilloso, o sea, entonces, ver un Don Giovanni ahí, es algo absolutamente recomendable, ¿no? o sea, entonces, dejo la cuestión más personal, y sigo adelante, Paco Jarauta, entonces, la máscara barroca de Don Juan, él cita a Jean-José, que, muy buena cita, tomemos el hombre de la ostentación y la simulación, el que se presenta distinto del que en realidad es, el actor, quien lleva máscaras, combinémoslo con el gusto de la inestabilidad, con la propensión a la metamorfosis, y obtendremos, quizá no de forma definitiva, pero sí una primera composición del Don Juan, que inventó el siglo XVII, ¿de acuerdo? Y Paco, con toda la razón del mundo, dice que usted se refiere a Tirso de Molina y a su poblador de Sevilla, sin duda. Bien, en el fondo del mito, Blanchot, frase espléndida también, en el fondo del mito, el enigma de la estatua de piedra, o sea, efectivamente, el convidado de piedra es otro gran tema, porque claro, el convidado de piedra es un personaje de otro escenario, o sea, digamos, de la ciudad o el reino de los muertos, o sea, entonces, una cosa es el comendador vivo y luchando por el honor suyo y de su familia, de su nobleza, y otra cosa es el comendador ya muerto, pero, digamos, ejerciendo su venganza con respecto a don Giovanni, el enigma de la estatua de piedra, es un gran personaje, el comendador. Sin duda alguna, el mito de Don Juan nace de su relación con la muerte, esto estoy citando a Paco Jarauta, con el encuentro final con el invitado de piedra, este convitato de piedra, que ha dado título a tantas obras, etcétera, etcétera. Bien, sigo con Jarauta, el teatro de la vida, aquí ya Paco amplía la tesis, que era mi idea inicial cuando propuse esta pequeña charla, la vida como teatro, la vida como teatro, esto es la ópera, sin duda, y don Giovanni lo muestra perfectamente bien, como drama yocoso, lo que es la vida, o sea, es algo trágico y espantoso, pero es divertida, es divertida, y aún no se puede reír de los males que a uno le aquejan, si tiene valor para ello, y también se puede reír e ironizar con respecto a los males del otro, la gente exagera mucho sus males, y en cambio de sus bienes suele haber un silencio sepulcrado, en general, sobre todo los bienes económicos, pero dejo esta broma para, es fascinante observar, dice Paco Jarauta, como el barroco español pone en la escena del barroco europeo, tres grandes figuras como son Don Quijote, Don Juan y Segismundo, esto es clave, es decir, es el barroco quien lanza, el barroco español en concreto, quien lanza a Don Juan, también a Segismundo y también a Don Quijote, y son tres temas que son canónicos en Europa, y a continuación desde Europa, se han internacionalizado, son tres grandes figuras del espíritu, las voy a llamar así, figuras del espíritu, lástima que Hegel en las figuras del espíritu no contempló esta beta, esta beta que hubiera sido maravillosa, una fenomenología del espíritu operístico, de los grandes, o del espíritu artístico, pero no, Hegel está muy empeñado con esto de los políticos, los políticos, los políticos, oye, pues sí hacen su tarea, pero yo prefiero a Don Giovanni que a cualquier político, eso no me cabe en la menor duda, no hay comparación, en tanto figura el espíritu, o sea que, Paco, me haces bien en avisarme que ya me estoy pasando, ¿no? Bien, entonces exactamente igual lo mismo diría Segismundo, distinguir entre la vigilia y el sueño, pero en Don Giovanni, la distinción, dice Jarauta, que es entre el mundo del bien y el mal, ese era mi tema y por eso quería citar ese texto de Jarauta, ¿no? Es decir, el bien y el mal en Don Giovanni, sus fronteras son borrosas como mí, o sea, borrosas como mí, ¿no? Bien, entonces, y bueno, y la frase final de Jarauta, que no voy a desarrollar, que es muy buena también, el que, el que yo no me llamo, no tengo nombre, soy un hombre, soy un hombre, ¿no? O sea, soy, yo diría, soy ninguno, soy nadie, soy nadie y citaría, pues vamos, lo de soy nadie, me da igual, puedo decir, llamadme Ismael, puedo citar a Movidi, llamadme Ismael, que es un nombre ficticio, ¿no? O sea, es decir, cualquier soporte para un hombre, lo importante es que soy un hombre, una mujer, quiero decir, o sea, por supuesto, bien, sigo adelante y voy a hacer ya un excursus, lo llamo dramateúrgico, o sea, esto es una pequeña broma con respecto a la dramaturgia, pero sin dramaturgia no hay dramaturgia, ¿no? O sea, yo creo que los dramas auténticos, si no aparecen los dioses en Grecia, pues no hay drama, no hay ni drama, ni tragedia, ni coro, o sea, porque el coro, el coro siempre está cantando, vamos, las desgracias que acaecen a los humanos por el poder divino, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, ya paso, ahora me pongo la iniciano, entonces, quiero hacer un breve discurso explicativo, yo acabo de publicar un libro que se llama Leibniz, el archifilósofo, hay personas aquí como Francisco Fernández y también Víctor Donaspín y más gente también que han leído borradores de esta obra, yo iba a hacer una biografía por encargo, entonces, yo propuse empezar la biografía por el final, por la muerte de Leibniz, que es lo correcto, o sea, desde el punto de vista leibniziano, no hay duda ninguna y con esto ya, José María, ya voy llegando a lo de la armonía post-establecida, o sea, post-establecida, ¿no? Es a posteriori cuando se construye Mozart y cuando se construye, siempre es a posteriori, la historia se construye a posteriori y las grandes figuras del espíritu, a priori, no hay ninguna, o sea, a posteriori, en cambio, o sea, entonces, quiero decir que la historia es muy interesante, yo creo, ver, no hay naturaleza, sino que hay historia, ya lo he dicho, pero es que la construcción del arte de la historia es fantástica, o sea, incluido la historia de la música y de la ópera, ¿no? Y entonces aparecen grandes hitos, grandes figuras del espíritu musical o del espíritu poético, me da igual, o del espíritu empresarial, y efectivamente, bueno, entonces, viene Leibniz y entonces asume en profundidad la tesis de que la vida es un teatro, que el mundo es un teatro y lo va a desarrollar, lo va a desarrollar como filósofo, Leibniz es un gran filósofo, el archifilósofo, yo le llamo, entonces, ¿qué ocurre? Que él se inventa, se inventa porque se inventó suyo, el intelecto divino, el entendimiento, perdón, divino, o sea, el entendimiento divino, entonces, el entendimiento divino de Leibniz como yo lo interpreto es el horror por antonomasía, o sea, he puesto un ejemplo antes de el sol como hábitat, pero eso es solo uno de los horrores que contempló el entendimiento divino de Leibniz, o sea que, entonces, es decir, que cuando hablamos de males, una bomba atómica no es nada, comparado con lo que intuyó, vio, etcétera, y rechazó inmediatamente el entendimiento divino de Leibniz, entonces, claro, ¿por qué? Pues porque ese entendimiento tenía una capacidad combinatoria infinita de bienes y de males, y lo fue combinando todas las esencias y dijo, qué horror, o sea, y salió espantado, y entonces dijo, bueno, yo como soy omnipotente, pues al final hagamos esto, que hay bienes males y que es un horror y habrá muerte, etcétera, y habrá duelos a espada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, el mundo de las esencias no da más de sí, el mundo de las esencias, ¿no? Entonces, así es como interpreto yo a Leibniz y por lo tanto el barroco leibniziano tiene su fuente, su fuente de horrores, de horrores y también de bienes en el entendimiento divino, en la inteligencia, en la inteligencia, o sea, yo la voy a llamar inteligencia, ¿por qué? Porque calculó mundos posibles, mundos imposibles y mundos composibles, esto no lo voy a desarrollar, pero es el gran tema leibniziano, o sea, a Leibniz, a Leibniz, su gran aportación filosófica es no lo real, sino lo posible, con respecto a Dios mismo, dice, hombre, qué caro, usted me dice, argumento de San, perdón, antológico de San Ambrosio, de Descartes y del propio Spinoza, ¿no? Es el diálogo entre Leibniz y Spinoza, le dice, oiga, eso no vale, o sea, usted define a Dios, ¿cómo define usted a Dios? ¿Ser infinitamente perfecto? El ser perfectísimo, bueno, tiene usted que demostrar primero que eso es posible, esa combinación, porque si usted junta en la perfección, incluye omnipotencia, bondad infinita y, digamos, entendimiento total, completo, o sea, omnicomprensión, entonces, igual, esa combinación no es posible, está hablando usted de grandes, de verdades, de verdades de razón, y hay verdades de razón que no son compatibles entre sí, no son compatibles entre sí y encima Leibniz, ya eso ya años después en la teodicea, añade, él siempre mantuvo omnipotencia, digamos, bien, bondad y sin duda también, digamos, inteligencia suprema, ¿no? Pero añade algo que es su gran aportación al pensamiento teológico que es la justicia, el problema es Dios es justo al crear ese al crear ese mundo de bienes y males ha tenido en cuenta digamos el equilibrio la armonía entre bienes y males ha sopesado esto y dice sí, o sea, y eso es la teodicea, pero claro, lo de que Dios es justo esto no esto no en la tradición filosófica no era un tema no estaba entre los trascendentales, o sea, dicho en términos más técnicos, vale, bueno, entonces surge una vez hecho este, vamos, hay textos memorables de Leibniz sobre cómo imaginó él el entendimiento divino en el momento de la creación, mi aportación es muy sencilla en el libro este reciente, yo solo la sugiero, hombre, el Dios, la iniciando, es un creador sin duda, pero sobre todo es un compositor, y claro, un compositor tiene que ser creativo, pero no es lo mismo ser simplemente creador que ser compositor, porque el compositor tiene que componer y tiene que ver lo que es posible, lo que es imposible y lo que es composible, y esto es lo que hizo Leibniz, y por lo tanto yo creo que esta sugerencia que hago muy de pasada en mi libro, pero que ahora voy a desarrollar, porque ahora ya, digamos, una vez publicada la biografía, ahora me siento liberado y voy a publicar un libro, no sé, saldrá el año que viene, calculo, que se titula, el título ya está acordado con el editor, con la editora en este caso, que se titula Ensayos Leibnizianos para el siglo XXI, para el siglo XXI, entonces la tesis es muy sencilla, el pensador clásico para el siglo XXI es Leibniz, eso no, yo no tengo la menor duda al respecto, y voy a poner múltiples ejemplos de todo tipo al respecto, múltiples argumentos, vale, dejo esta cuestión que esto en realidad tiene que ver con mi propio proyecto y termino en cinco minutos, entonces surge por fin el dios creador, el dios creador y se genera este cosmos, pongamos la biosfera, o sea, en realidad el universo, el universo, vamos, hay materia oscura, energía oscura, en fin, el sol no es más que una estrella entre otras, la cantidad de materia oscura que está todavía por enterarse de lo que es esa cuestión de la materia y la energía oscura, esto en el planteamiento de Leibniz encaja a la perfección, no hay problema ninguno, desde para un pensador de lo posible y de lo composible, el problema lo tienen los pensadores de lo real, de lo existente, es que lo posible es mucho más que lo existente, vale, dicho esto, entonces ocurre que en un momento dado va el dios creador este y dice, vale, hágase esto, fiat, y pasamos a existir, pasa todo el teatro y viene toda la troupe, toda la troupe teatral, la compañía teatral, yo la llamo la orquesta biosférica, biosférica, biosférica sin la e, orquesta biosférica, en donde estamos todos los intérpretes, todos los intérpretes de esta gran ópera, la ópera dei, del dios leinesiano quiero decir, y eso produce repleto de variaciones, hay libertad, esto, Leibniz tiene un duro, un duro debate sobre el determinismo y está siempre contra la predeterminación, etcétera, y hace auténticas maravillas dialécticas para justificar que sabiéndolo todo dios, sin embargo, hay libertad, y él dice, no solo libertad, como se decía hace un ratito, hay espontaneidad, o sea, en los seres humanos, o sea, los seres humanos podemos ser perfectamente espontáneos, ¿por qué? Porque como de todos modos va a salir el mejor de los mundos posibles, pues tenemos que intentar hacer, pero que no tengamos duda ninguna, si uno tiene confianza en dios, entonces actúa y habla con toda espontaneidad y actúa como don Giovanni, entonces don Giovanni actúa con toda espontaneidad, le fascina a Cherlina, bueno, el comendador quiere pelear, pues peleemos, y por lo tanto encaja muy bien la figura de don Giovanni, como digo, en esa armonía preestablecida, claro, entonces esto, yo hace muchos años en la sustitución, la iniciativa está publicada en un coloquio en Serré y Sí, ya publiqué un artículo que se llama La armonía postestablecida, entonces postestablecida, lo que pasa es que no lo he vuelto a retocar y ahora sí ya voy a dar ese paso, vamos a ver, el argumento es muy sencillo como todos los que yo propongo, entonces, el dios no está en el tiempo, es que no, o sea, por lo tanto no está al principio, pensar un dios creador es antropocentrismo puro y duro, o sea, pensar un origen de los tiempos, no hay origen de los tiempos desde un punto de vista teológico, entonces, Dios está en la eternidad y por lo tanto la eternidad es aquí, ahora, antes, después y pongamos, voy a citar a Teilhard de Chardin, no en el punto alfa, sino en el punto omega, entonces pensemos, por lo tanto, la biosfera en el momento de su liquidación, o sea, cuando el sol estalle y todo el invento muera, perdón, no estallará, si no muera, vamos, perecerá, y todo el invento desaparezca, bueno, entonces, en ese momento también tiene que ser el mejor de los mundos posibles, esto es lo que Voltaire no entendía, Voltaire se refería al presente, Lainez lo dice muy claro, o sea, es decir, yo cuando hablo del mundo estoy refiriendo a la secuencia de todos los mundos a lo largo del espacio y del tiempo, o sea, es decir, no me estoy refiriendo a, Lainez tuvo una muerte amarguísima y muy dura, como todos los filósofos con el excelente libro de Víctor Gómez Pín del honor de los filósofos han mostrado, pero, digamos, pero él no permaneció impertérrito en el momento de su agonía, digamos, intentando leer, intentando escribir, vale, dejo esta cuestión de la muerte de Lainez que está en mi libro, entonces, ¿qué ocurre? Volviendo a la orquesta esta biosférica, entonces, las mónadas son los personajes, los intérpretes y algunas incluso los empresarios, es decir, que la gran ópera divina está orquestada por las mónadas, las mónadas no se ven, ni se sienten, son entidades metafísicas, y por lo tanto, pero a verlas, haylas, como las meigas gallegas, a verlas haylas, no existen, no existen, las mónadas para existir ya hay cuerpo, pero metafísicamente hablando, este haber mónadas es diferente del ser y de la existencia, dejo esta cuestión, que me llevaría muy lejos, bueno, en cualquier caso, en ese contexto ya una mónada, una mónada, vamos, una mónada, yo no soy una mónada, o sea, yo soy un mogollón de mónadas, tengo mónadas a barullo, por ejemplo, en mi intestino, yo siempre intento cuidar a mis mónadillas, las llamábamos hace años a las mónadillas, y hay que tener mucho cariño por las mónadillas, cuidar el cuerpo, cuidar el cuerpo, beber buena manzanilla, por ejemplo, y eso es pues ese, porque las mónadillas luego digieren mejor, y entonces uno se siente, incluso se duerme mejor, dejo estas bromas, las mónadas son vivas o muertas, esto, el gran pensamiento de Leibniz, trágico de verdad, es las mónadas siguen, después de que muere el organismo, las mónadas permanecen, ahí están, ¿en dónde? En los huesos de Leibniz, como el excelente libro de Francisco Fernández, demostró, osa Leibniz, o sea, ahí están las mónadas de Leibniz, están, eso sí, permanentes, o sea, es de las pocas cosas, se destruyó la casa de Leibniz, se destruyó casi todo, con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, pero los huesos permanecieron, o sea, y por lo tanto, hoy en día, con esto del ADN, el ADN ya parece, vamos, no hay que ser Spielberg, o sea, coges el ADN y reconstruyes a Leibniz, hombre, a Leibniz sin duda, y a Cristo qué, a Cristo qué, o sea, si se pilla en la sábana santa y se pilla el ADN del Dios encarnado, ¿qué vamos a tener? ¿una segunda redención? Esto es una broma, o sea, es una broma, pero para que vean ustedes lo divertido que es Leibniz, o sea, lo divertido que es el pensamiento de Leibniz, y ya es que iba a terminar, entonces los cuerpos son las máscaras de las monadas, ¿no? Y se despliegan, eso es Gilles Deleuze, el libro de Deleuze es extraordinario, el pliegue, ¿no? Y, pero también, y ahora voy a aludir a Ortega y Gasset, están ensimismadas, esto, esto es, eso de que están, no tienen ventanas, no, esto no es una expresión correcta, Leibniz solo la usa una vez, él tiene cinco monadologías, y la única vez que usa esto de que las monadas no tienen ventanas, todos han cascado con que están sin ventanas, y por lo tanto, separadas, en absoluto, las monadas están interconectadas sustancialmente, yo, por ejemplo, como insisto, con mis monadas, digamos, bacterianas, en concreto, tengo un vínculo profundísimo, o sea, profundísimo y estrechísimo, porque si no, no estaría vivo yo, ¿eh? Vale, entonces, pero la mona ensimismada, ayer mismo yo, viendo, oyendo el concierto maravilloso, estabas ensimismado, profundamente ensimismado, luego a continuación, te abrías al público, ¿no? Pero, pero eso, eso es Leibniz, el pensamiento de Leibniz, Sin ensimismamiento no hay arte, no hay pianista, ¿no? Un pianista tiene que estar completamente ensimismado, como en general un filósofo, un artista, o, en fin, un compositor, ¿no? Bien, y termino ya, lo del Dios justo ya lo he dicho, lo del racioempirismo, lo, entonces, termino, no voy a proyectar ya, pongo las referencias, quiero proyectar un momentito, por favor, ahora sí, voy a proyectar el minueto primero, el segundo, de los dos ficheros el segundo, un momento solo, ¿eh? Máscara se juega en la vida, de los dos ficheros el segundo, ¿no? Señor, guardate un poco, que más que regalante. Vale pasar avanti, di que ci fanno? Si scopre il traditore, signore maschere, mi rispondete. Signore maschere, al ballo se vi piace, invita il mio signore. A continuación viene el minueto, que es una maravilla, pero yo creo que todos lo tenemos en mente. Entonces, de la otra, el momento final, muy brevemente, del banquete con el comendador. No, no, pon un primer minuto solo, hasta que llegue el comendador. No, no, pon un minuto solo, hasta que llegue el comendador. No, no, pon un minuto solo, hasta que llegue el comendador. No, pon un minuto solo, hasta que llegue el comendador. Entonces, yo es así como percibo la ópera de Don Giovanni. Y bueno, yo sin más, pues le doy la palabra a Paco. Gracias. 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 Hola. Solo quería comentar una cosilla que va en favor de la interpretación de Echeverría en torno a Leibniz como compositor de mundos. Y es, como es sabido, porque nos lo comentó muchas veces Agustín García Calvo, que el verbo existir es un verbo surgido de la escolástica y que tardó muchísimo, por ejemplo, en introducirse en el castellano y en las lenguas vulgares. Todavía Descartes en el discurso del método pedía perdón o pedía permiso para poder utilizar ese verbo que venía de un uso técnico filosófico, que todavía no estaba implantado definitivamente en la lengua francesa, ni en la castellana, ni en ninguno. De tal manera que cuando Leibniz utiliza el verbo existir en este contexto de mundos posibles, da una definición que va en este mismo sentido. Dice que existir es ser armónico. Es decir, que preña de significado al verbo existir, lo emancipa de la herencia escolástica y le da un nuevo sentido que es el de ser armónico. Por lo tanto, existir es coexistir. A Dios mismo, de Dios mismo, el de Dios es armonía. Ahora, con un poco lo que creo así. Decía que muy de acuerdo, Fran, y que Leibniz hay un par de pasajes que dice que Dios es armonía. O sea que es una correcta definición.